Anteriormente, cuando entrabas al Picture & Pictures de YouTube, simplemente se salía. Pasaba esto. Simplemente debes darle play al vídeo, agrandar el vídeo, esperar que se cargue, deslizar hacia arriba y listo, a disfrutar de tu Picture & Pictures como antes. Dale like si te gustó el vídeo porque sé que te ayudó. Disfrútalo y suscríbete para más contenido. Gracias. Gracias por ver el vídeo.